Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Chupi, yo también. Hoy quiero analizar una cosa de una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Floricienta, y para mí es una telenovela maravillosa. O sea, Rebelde Güey a mí me flipa, de hecho hice un vídeo, pero Floricienta lo peta muchísimo. Aún así, este vídeo no va a ser como un remember de estos de, en plan, buen rollero. Quiero analizar algunas cosas concretas, así que, bueno, si queréis luego un remember, así como más de las canciones y demás, lo hablamos. Y yo, pues, lo hago encantadísima. Quiero analizar el amor en Floricienta. Para los que no la hayan visto, os la voy a explicar rápido, para que podáis entrar en el debate rápido. Es la historia de Flor, que es una tía que no tiene dineros, y que sus padres palmaron. Bueno, su padre está en el mar o algo así. Entonces ella se va a cuidar a unos niños a una casa donde está Fede, que en adelante será el guapo barra el príncipe. Es un poco como Ana y los siete en argentino. La cosa es que ella, bueno, se enamora del tío, pero perdidamente. El tío es muy guapo, porque es que es guapo a rabia. Además, una belleza especial de decir, joa, qué guapo este pavo, eh. Lo quiero pa' mí. Total, que el tío es guapo, pero no se cosca de absolutamente nada. O sea, de nada de en absoluto. El tío va y se lía con delfina, que es la mala. Y no se huele, que es la mala. Cada vez que aparece, suena música de mala, ¿sabes? Y encima tiene una madre que se llama Malala, que Malala ya está puesto el nombre mala en su nombre. Y ni por esas se entera de nada. Y el tío va y siente cosas por la flor desde muy pronto. Entiendo que con el tiempo y cuando la conoce, dice, joe, qué maravilla, porque la flor también ha vivido mazodramas, pero ella es muy alegre, muy optimista. Luego canta muy bien, porque tiene cosas que él no pudo vivir así cuando era más joven, porque tuvo que madurar muy pronto y hacerse cargo de muchas cosas. Y está un poco desequilibrada, pero bueno, así como aceptable. Entonces dices, qué bien, ¿por qué no? Pues no, pues él ahí erre, que erre con la delfina. Que es como de decir, tío, dale una vueltita, ¿no? En fin. La cosa es que él lo verbaliza ya como en el capítulo 20, 25, más o menos, ¿no? Y en el capítulo 64, 65, se comen el morro, que dices, ay, qué bien, qué alegría, que ya se han contado que se gustan y se dan un beso todo bonito ahí en el jardín y son felices. Y dices, pues ya está, por la telenovela más corta de la historia, chimpún. ¿Qué pasa? Que la mala ve por la ventana que se están comiendo el morro y entonces se inventa que está embarazada. ¿Qué dices? Hay que ser perraca. Pero tío, Fede, aunque tú estés confuso, si te gusta otra, no te líes con la mala, es feo, es feo. O sea, te ha dado la casualidad de que esta tía no tiene corazón y es mazo mala. Pero no le... ¿no? Que le jura amor eterno ese día y ya esa noche ya no es eterno. Porque ya se ha liado, ya va a tener el hijo y todo eso. Y él en plan, tengo que ser responsable con no sé qué, no sé cuánto. Tronco, organízate la vida, ¿sabes? Que la tía se inventa cosas luego que pierda el bebé. Y todo este rato él ahí como, bueno, Flor, espérame un poco. Bueno, no sé qué, bueno, no, tenemos que separarnos, pero te voy a querer siempre, no sé qué, no sé cuánto. A ver, apechuga con las cosas, ¿sabes? Y me da muchísima rabia. Se pasa toda la telenovela entera dándole esperanzas y cuando ella ve que está con otra persona, va en plan, a ver qué hacen, no sé qué. Tío, Fede, el problema es tuyo. Flor está ahí porque es su trabajo, pero se tendrá que pirar y hacer su vida y sus cosas, digo yo. Y mira que a mí el Fede y la Flor me parecen una pareja súper bonita, ¿eh? Las canciones yo siento mazo cada vez que se veían y se miraban y decían sus cosas de amor. Era como, por favor, tenéis que estar juntos. ¿Se ve la teta? Uy. Él tiene como varios arrebatos así como de, me voy contigo, lo tengo clarísimo. Como forever you and me, together in the night. Nunca funciona. Se acuestan como en el capítulo 130 que dices, muy bien, porque quiero decir aún, dices, con todo este drama, por lo menos. No, no, ahí, muy bien, muy valorable. Y no avanza la cosa. Y no avanza, y no avanza, y no avanza. Llega el capítulo 174 y el Fede palma. ¿Cómo te quedas? Que él le dice que se va a casar con ella. Como un no lloréis que me voy a casar con ella, pero en este caso la gente lloraba toda, ¿sabes? Porque era como, pero no te cases. Que te estás equivocando. Pues el Fede a sus cosas. Ok, llega ese capítulo y se da cuenta de que es la mala. Entonces, entra en el altar y la planta. Y todo el mundo ahí aplaudiéndole, tú picha, podías haberte dado cuenta antes porque este traje me lo he comprado en el corte inglés y son 50 pagazos que ya no recupero. Pero bueno, todo el mundo como contento, ¿sabes? Y cuando va a buscarla, va y le salva la vida a un pavo y lo atropellan y se muere. En serio. O sea, pasa toda la telenovela. Has encontrado el amor de tu vida. Tú mismo te pones trabas por tus cosas de tu vida. Ok, Fede, dale una vuelta. Llega al final y palmas. Y dices... ¿Pero qué coño es esto? Y luego hicieron una segunda temporada en la que el tío al que él salva se reencarna el alma de Fede en él. Y entonces ella es como que se casa con él porque sigue estando en su cuerpo. Bueno, una muy bien. La cosa es que el actor se crie de la serie. Pero vamos, acabalo sin matarlo. Es que esto fue un drama muy tocho. A ver, yo lo que saco de reflexión de esto en cuanto al amor y en cuanto a la vida en general. Cuando tú tienes claras las cosas, tienes que hacerlas. Porque mira, el Fede al final... A ver, igual es un caso muy extremo porque va el tío y casca, ¿no? Pero creo que es lo correcto. Primero, enfrentar a tus sentimientos en tu trabajo, en tus objetivos. Tú quieres hacer esto y por qué no estás haciendo esto. Igual te estás poniendo tú las trabas más que la situación. Entonces no tenemos que ser como Fede de Floricienta. Ojalá tan guapos. Ahorita lo tengo que decir. Tío, mazo pavo. O sea, muy bien que sientas el amor de puta madre pa'lante. Pero tío, valiente. Que cuando te decides es porque ya te das cuenta de que era mentira. Y han pasado 175 capítulos. Me he basado en Floricienta porque a mí es uno de mis mayores referentes. Y creo que se aplica muy bien a muchas cosas de la vida. Y es que no tenemos que ser como Fede de Floricienta. Y enfrentar las cosas antes. Dejar de ponernos obstáculos. Y encarar las cosas que queremos hacer. Todo es pa'lante con la vida. Y nada de ser Fede de Floricienta. Y nada, que muchas gracias por todo. Porque sois un sol. No sé qué he hecho en la vida. Pero algo he tenido que hacer bien para tener a gente tan bonita viéndome. Que nos vemos la semana que viene. Y nada, que muchas gracias. Y nada, que muchas gracias. Gracias.